Ya se le oye casi en todo, ¿no? No de persona más grande, pero de persona diferente. Inclusive, ya ves que esta la preguntaba, ¿es Emanuel? Sí, sí, sí se le oye ya a Oscar, pero es más sabrosita. Pero no cascadón, yo creo que lo diferente se nos nota en todo, en todo. Hay veces que es en el pelo, en los colores, en la voz, pero definitivamente creo que son más sexys los hombres conforme más grandes son. A mí me parece también. Claro que su voz de joven era preciosa, pero se me hace como que le lograron padrísimos los arreglos aquí, ¿no? Aquí es donde yo cuento mi anécdota de siempre. Tengo que contarlo porque ya es como mitología. No, 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 ya con lo que dijimos hace rato ya tengo suficiente. No, voy a contar como en 1982 pasé una cantidad importante de mi tiempo de niña contemplando el disco de Íntimamente Emanuel. Sin saber si era hombre o mujer por ese pelambre que manejaba y desesperada porque yo todavía no sabía leer. Y yo sabía que en esas letras decía si era hombre o mujer. Y ya, un día voy a escribir, en vez de andarlo repitiendo en radio, voy a escribir esa anécdota. Un poste. Oigan, aquí nos está diciendo Charito desde Barcelona, muchas gracias. Dice, yo soy especialmente ordenada, más bien maniática del orden. Con los años, menos. Eso sí, acumulo mucho. Me cuesta deshacerme de mis recuerdos. Pues lo único que me provoca desorden es cuando me encuentro de bajón y que todo me da igual. Yo creo que en eso somos igual. Es depresión. Y dice, y si me enojo, me libero ordenando el clóset. O la vez aventando. Oigan, sí, y fíjense que, bueno, nos vamos a seguir con estos temas. Fíjense que un tuitero que se llama Cloner me dice, estamos hablando de cosas físicas, pero no estamos hablando de los procesos. Para lograr mis metas tengo que seguir el orden, porque si no, no logro lo que quiero. Tiene toda la razón, como es adentro, es afuera, definitivamente. Oigan, ya dijimos que hay que aprender a delegar. No, pero te va. Sí, bueno, ese es un tema un poco complicado para mí. Aprende a delegar. Si tienes muchas cosas que hacer, aprende a delegar tareas. Tu familia puede ayudarte, como también podrían tus compañeros de trabajo, si realmente tienes demasiadas cosas que hacer. Bueno, yo aquí diría que mi familia mía, afortunadamente, me ayuda muchísimo. Es parte fundamental, si no, no podría hacer tantos proyectos como tú dices. Pero sí es importante aprender a delegar, aunque al delegar también te puede producir un caos y un desorden tremendo. Así es que ahí, pues, más bien sería aprende a delegar a las personas a las que realmente les puedes delegar y no delegues a quien tú sabes que es más desordenado que tú. De plano. Sí, es cierto. Oigan, y hablando justamente de personas, eviten a las personas tóxicas. Las personas quejumbrosas y lloronas te bajan el ánimo. Saben que yo tengo una fobia, pero fobia, y cada año me vuelvo más intolerante, así, descaradamente, ante la gente que reclama. La gente que es reclamadora, que es pesimista en su trato. Yo creo que eso drena, drena. O también la gente que es muy chismosa, yo creo que también. No es posible encontrarle nada bueno a las cosas. No, eso es importante. Hay que dejar a la gente negativa y rodearse de buenos amigos y de familiares o de colaboradores que tengan buenas intenciones y buena actitud. Sí, y también tienes que aprender una nueva habilidad, dominar una nueva habilidad que pueda ayudarte a aumentar tu autoestima. Asegúrate de elegir algo que te llame la atención y que sea divertido para ti. Bueno, y en todo caso que nos encontremos con gente así, pues habría que aprender a solucionar esos conflictos hablando directamente con ellos, ¿no? Si el conflicto es una fuente de estrés, pues hablar de forma directa y racional con la otra persona te hará sentirte mejor, así es que haz tu mejor esfuerzo para comunicar tu punto de vista claramente y sin emociones. De esta forma habrás aportado lo mejor de ti para solucionar el problema. Si la otra persona no viene hasta la mitad de camino para encontrarse contigo, entonces ese es su problema. Y bueno, haz que tu habitación sea tu santuario, saca la televisión y el desorden de tu habitación. La televisión actúa como un estimulante del cerebro y si ves televisión a la última hora por la noche antes de irte a dormir, puede mantener tu mente activa y causarte insomnio. Haz que de tu dormitorio un lugar para dormir y solamente para dormir. Fíjate que a mí la tele al revés, me duerme. Yo necesito distraerme con una película antes de dormirme para olvidarme de los casos, de mis clientes en el día o de situaciones porque como yo trabajo con las personas, la única manera de salirme de los temas a veces duros con los que yo trabajo es ver una película que realmente me llame la atención y me desconecte y ya después de eso ya empiezo a cabecear y ya me voy a la recámara. Les cuento aquí que Rosa María Contreras dice, el desorden afecta mi productividad y a menudo me distrae de lo que tengo que hacer, además de que me hace perder mucho tiempo cuando no puedo encontrar fácilmente las cosas que necesito y tengo que invertir muchos minutos de mi día hurgando bajo una montaña de documentos para hallar el correcto. Totalmente de acuerdo. Pero yo creo que este asunto de que la habitación sea un santuario, que esto ya da pie formal a que hablemos del tema del día de hoy, se refiere a que la gente como que le dedica su recámara el menos tiempo posible, como que a veces es donde dejas la cama toda aventada, la ropa en el suelo, los papeles, como que nada más llegas ahí como a dormir, pues a veces a tener intimidad con la pareja y no es así, el planteamiento es, ahí es donde inicias y terminas el día y entonces puedes realmente hacer lo que sea un lugar agradable, que te guste estar allí, que estén, pues no sé, las fotos que te gusten, decorado de cierta manera, que las flores o si pones estén bien y entonces eso es como un modo de respeto para ti, como un buen punto de partida y cierre. Algunas personas, por ejemplo, que en todo lo contrario de que tú dices de la televisión, gente que medita, por ejemplo, tiene a veces su altarcito, su espacio para estar allí, el objetivo es que a la recámara le demos importancia, porque hay veces que, sobre todo, por ejemplo, en las culturas latinas, la sala de la casa es la que está ordenada, ¿no? Porque, pues, ahí van las visitas. O a la que no dejas entrar a los niños. Oye, ¿te acuerdas antes? Bueno, no sé ahora cómo sea, pero antes el tema de los muebles cubiertos de plástico. ¡Qué horror! ¡Qué horror! O con lo que sé, que los quitas corriendo cuando llega una visita, ¿no? ¡Qué horror! Pero ese plástico que se pegaba con las minifaldas, ya sabes, así, abajo, ¡ay no, qué cosa! Bueno, el caso es que no es hacia afuera, sino hacia adentro. Claro que sí, porque fíjense, ¿sabían ustedes que el acumulamiento de cosas en el hogar y el desorden están relacionados a diferentes clases de miedos? Por ejemplo, el miedo al cambio a ser olvidado, perdón, el miedo al cambio a ser relacionado, olvidado a olvidar a escasez, perdón, estoy hecha bolas aquí. No sé qué me pasó. Acumular simboliza confusión, falta de enfoque, caos, inestabilidad y puede significar incertidumbre acerca de las metas o de tu identidad o lo que quieres en la vida. El lugar de la casa en el que el desorden o el acumulamiento se encuentran refleja qué área es problemática en tu vida. Por ejemplo, se dice que el clóset o vestidor refleja cómo te encuentras emocionalmente y que una vez lo organizes tus conflictos internos se calmarán o que una colcha desteñida significa que tu vida amorosa, perdido, brilló también. A lo mejor Charito por eso se pelea con el clóset. Claro. Pero sí es cierto, por ejemplo, las personas que no tienen bien ordenada su recámara es que tienen conflictos en la relación. Yo lo primero en lo que desordeno cuando no estoy muy en mis cabales es mi recámara. Sí. Además, la recámara tiene la ventaja de que es el único cuarto donde no entran los demás, cierras la puerta y se acabó. Pero es para ti, es para ti. Por ejemplo, mi mamá, mi mamá guardaba la ropa entre jabones de olor. Me acuerdo, jabón maja o esos. Eno de pravia. Sí. Y mi mamá le gustaba las sábanas planchadas. Tú entrabas a su recámara y estaba todo impecable. Ay, qué maravilla. Sí. Dormirte en las sábanas cuando yo era chica, porque yo no las almidón. Ay, no, almidón. Ni las plancho, la verdad, las estiendo con la mano. Dormirte en una cama cuando yo era chica era un placer. Lo que sucede también es que antes, si no planchabas las sábanas, el algodón se veía horrible. Ahora tenemos muchas telas que no necesitan plancharse. Pero yo el día que duermo mejor es el día que cambio mi cama. Sí. Las sábanas limpias. Limpias es lo máximo. Recién cambiadas es lo máximo. Sí, yo también. Ahorita que estabas hablando de planchar, yo tengo mucho gusto por planchar. A mí las labores del hogar en general me gustan mucho y durante muchos años de mi vida me he dedicado a eso y a escribir y a crear a mis hijas. Aunque ahora estoy en una etapa distinta. Pero digamos que en este gusto por las labores del hogar. Mi petición máxima durante muchos años era un spray para plancha que olía a lavanda. O sea, agua para planchar que olía a lavanda. Y entonces podías planchar justamente las sábanas o la parte bordada de las toallas. Porque por supuesto las toallas tenían que tener algún tipo de holán. Porque si no tenían eso, pues qué chiste. Y que oliera a un olor pues a limpio, a fresco. Pero yo estoy convencida de que el mejor olor que puede haber para una prenda es el olor a sol. Al tenderer, no hay nada comercial que pueda superar el olor de una ropa oreada. Por eso, ¿cómo me dices, Vero, que la ropa sucia? ¿Se lava en casa? Se lava en casa. No, se lava, se orea. Se orea para que. Se lava en casa y se orea para que todo se salga y se vaya por ahí. Porque eso hago yo, cuando lavamos las sábanas, pongo algo muy bajito que no se asome por ningún lado. Y veo dónde llega el sol para poner las sábanas. A mí también me gustan las sábanas que huelan a sol. No, pues a mí me encantaría. Pero yo la mera verdad las pongo en la secadora y les pongo mucho downy para que huelan rico. Porque siempre estoy deprisa. Sí, pero sí, sí. Pero si en mi casa las tendían al sol. Ahora aquí, eso es un problema tremendo. No, además se ve horrible que las tiendas, pero yo ya me agencié ponerlas al sol. A mí me gusta igual. Bueno, si tienes un patio trasero y un jardín trasero, no importaría nada que se vieran. Pero yo a lo que me refiero es que ahora la vida es mucho más complicada que antes. Es difícil asolear la ropa. Antes tenías el tiempo de ir a tender tu ropa y luego doblarla. Yo saco de la secadora la doble. Bueno, yo quiero contarles nada más antes de pasar a la parte que quiero intervenir, que yo durante muchos años he vivido sin secadora y sin microondas. En un afán de hacer como la vida a mano. Ya aquí en California como llueve en invierno es una barbaridad y entonces ya tengo secadora, pero no uso microondas. Tender la ropa al sol sí quita mucho tiempo, pero queda de una manera muy especial. Oigan, pues los psicólogos dicen que vivir en un ambiente caótico puede disminuir el sentido de autovaloración de las personas. Y es un hecho que vivir en una casa desordenada llena de platos sucios y de pelusas y de ropa tirada y de basura hace que las personas se sientan mal. Y también es cierto que la limpieza del hogar es una excelente forma de relajarse y de liberar las tensiones del día. O sea, en realidad el problema no es limpiarlos, sino que se vuelven suciar, ¿no? O sea, queda uno ese asunto con las casas donde uno lo deja reluciente y dos segundos después llega alguien a comerse un plato con mole o alguna cosa así. Fíjate que ahí estaba yo pensando el otro día. Tiene a lo mejor dos formas de ver. Tampoco puedes vivir en una casa en la que jamás hay desorden y jamás nadie sucia nada. Porque sería como si fuera una casa de aparador en donde nadie tiene derecho a hacer absolutamente nada. Un aparador de mueblería, sí. O sea, también las casas que tienen vida tienen su encanto. Ah, sí. Una casa donde está todo absolutamente perfecto. Yo la siento como una tumba de panteón donde vas, limpias, pones tus flores y no te vuelves a parar hasta la siguiente semana, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y este, los psicólogos también dicen que vivir en un ambiente caótico, que un hogar limpio y ordenado es un claro mensaje de que te estás sintiendo bien contigo misma y el mundo que te rodea. El bienestar proviene de la limpieza, pero sobre todo del orden. El tema del orden en un lugar es muy importante ya que garantiza que las energías fluyan de buena manera, facilitando las sincronicidades, salud y armonía. El universo es extremadamente ordenado. Nada está ahí porque sí. Cada planeta, cada estrella, cada agujero negro está ahí por algo. Así mismo, como cada cosa que nos ocurre en nuestra vida es por algo y todo tiene una razón. Entonces, todo tiene un orden. Así es que mientras más orden hay, pues la energía tiene una frecuencia más alta que construye, armoniza y crea. Mientras menos orden, pues la energía tendrá una frecuencia más baja que destruya, desorganiza y divide. ¿Qué tal? Oigan, tengo aquí un comentario de The Cloner, también otra vez desde Twitter, que dice, con respecto a la recámara, yo dejé de meter la laptop o de hacer cosas en la cama y eso me ayudó a dormir mejor y más. Sí, claro, con una conexión de internet, como personas que yo conozco, ¿verdad? Que les dan las dos de la mañana haciendo planes y programas. Pero no en mi recámara. No en tu recámara. Es cierto, sí, en mi recámara, claro. Y dice, con cosas en la cama me refiero a ver la televisión. Solo leo en la cama antes de dormir. Y gracias, gracias Ricardo. Y bueno, según el Feng Shui, los objetos y la forma en la que colocamos, los colocamos en... ¡Gracias! ¡Gracias!